¿Y ahora cuál cantamos? Ay, pero ¿por qué otra vez esta canción? Javier, ¿tocas la canción de tu hermana o vas castigado? ¿Pero por qué? La cuarentena. A ver... Tu col de miel, con extracto de anos de abeja para que tus interiores estén bien lubricados, porque nada se te pega si estás pegajoso. Oye, ¿pero qué haces? ¡Eso es contagioso! Con razón tu familia no te deja jugar. Nuevo tu col de miel, expu... ¡Tocela!